Hola a todos, soy Chiu Fan de Taiwán. Trabajo en el Hospital General Budista Tzu Chi en Taiwán. Trabajo como un terapeuta ocupacional en el área psiquiátrica. El tema del que quiero hablarles hoy, amigos, es la parte clínica y psiquiátrica dentro del área de terapia ocupacional en Taiwán. Esta es mi foto. Esta soy yo. Antes de mi presentación, me gustaría mostrarles mis estudios. Así ustedes pueden saber quién soy yo. Primero, comencé a estudiar terapia ocupacional en la Universidad Médica de Kaohsiung del año 2006 al año 2010. Y después de que terminé mi nivel de licenciatura, fui a la Universidad Nacional de Taiwán para estudiar una maestría. Y exitosamente me gradué el año pasado, en 2012. En esta diapositiva, pueden ver mi experiencia profesional. Vamos a ver primero la parte de abajo. Cuando era un estudiante de maestría, tuve un trabajo en el área de rehabilitación, especialmente en la parte pediátrica en terapia ocupacional. En el área académica, trabajé como asistente de investigación para mis profesores. Como ustedes pueden ver, tengo dos profesores. Una es la doctora Goh. Ella es una psiquiatra. Y trabajé para ella como asistente de investigación. Mi otro profesor es el doctor Hu. Vamos a ver la parte de hasta arriba. Después de que me gradué el año pasado, estuve trabajando en el hospital Chi Chu, en el área de la terapia ocupacional en psiquiatría. Y luego, empecemos. Empecemos. En esta foto, pueden ver nuestro hospital. La característica de nuestro hospital es que es un hospital religioso. Así que tenemos diferentes actividades. Algunas son budistas, otras son budistas. Son de religiones especiales. En esta diapositiva, quiero mostrarles dónde está Taiwán. Pueden ver nuestra bandera. Y pueden ver en este mapa, en el lado izquierdo, está Estados Unidos y su país. En la parte de en medio se encuentra África y Europa. Y del lado derecho está Asia. Ahora, ¿dónde está Taiwán? Bueno, pueden ver que Taiwán es solo una isla muy cerca de China. Así que, la gente aquí, las características de la gente que vive aquí, es que trabajamos muy fuerte y somos muy honestos. Ahora, me gustaría hablarles de la parte académica en Taiwán. Les quiero hablar de nuestro sistema educacional aquí. Hay siete universidades que enseñan terapia ocupacional en Taiwán. Lamento que ustedes vean estos siete cuadriculados de su lado derecho. Perdón que estén escritos en chino. Ahora, pueden ver estas tres fotos. Solo quería mostrarles que cada año las siete universidades tenemos una gran competición. Es respecto a deportes. Como ustedes pueden ver, del lado izquierdo es el béisbol, del lado derecho, vólibol. Y cada año nos reunimos y nos comunicamos con otros estudiantes y discutimos cosas de terapia ocupacional. Creo que es una muy buena forma para que los terapeutas jóvenes se puedan comunicar y conocer entre ellos. En esta diapositiva, me gustaría mostrarles nuestro sistema educativo. Como estudiante de terapia ocupacional, tenemos que estudiar en la escuela del primero al tercer año. Y cuando nosotros terminamos estos tres años y vamos al cuarto año, vamos a hacer prácticas a los hospitales. así que, sí, nosotros tenemos que hacer un internado por un año. Y vean, del lado derecho, pueden ver en esta figura que terapia ocupacional tiene tres áreas. La parte física, psiquiátrica y pediátrica. como interno, trabajamos en cada área durante 13 semanas. Y después de estudiar esto, bueno, de hacer este trabajo, tenemos que volver a nuestra escuela. así que, ahora pueden ver esta figura de color violeta del lado izquierdo. Y bueno, en el futuro, nosotros vamos a poner una cuarta área en nuestro campo de prácticas, que será la comunidad. Porque los maestros de terapia ocupacional en la comunidad piensan que es un área muy importante dentro de la parte psiquiátrica. Así que, nosotros deberíamos tener más tiempo para hacer prácticas aquí. En el futuro, vamos a poner esta parte de comunidad como la cuarta área. Ahora, me gustaría hablar respecto a la parte psiquiátrica en Taiwán. Ser un terapeuta ocupacional en el área psiquiátrica involucra cuatro áreas importantes. Tenemos pacientes agudos, crónicos, pacientes de día y la parte de rehabilitación en la comunidad. Primero, me gustaría hablarles acerca de los cuidados agudos. Esta parte será la más importante de mi presentación porque en mi hospital solamente trabajamos con pacientes agudos. Así que, voy a hablar más de esta área. En esta foto, estoy tratando de mostrarles los alrededores de mi hospital. Vamos a ver la fotografía de arriba del lado izquierdo. Esta es una foto del departamento de psiquiatría. Como todos saben, algunas veces nuestros pacientes psiquiátricos tienden a ser un poco peligrosos. Así que, tenemos nuestro propio edificio que es independiente. Esta parte de nuestro edificio principal es independiente. Por favor, vean la foto que está debajo. Esta es nuestra estación de enfermerías. pueden ver que tiene un vidrio especial. Este vidrio se utiliza para protegernos. Así que, cuando los pacientes se salen de control o tienen pensamientos agresivos, nos podemos proteger. Vean la foto del lado derecho. Vamos a ver primero la de arriba. este es el pasillo. Pueden ver que esta es una tabla para jugar tenis. Como todos saben, el esporte es muy importante en Taiwán, especialmente para los pacientes. Pero, dado que el pabellón de agudos es muy especial, tenemos que protegernos y proteger a los pacientes. Es lo más importante. Así que, no podemos dejar que los pacientes salgan. Pero, aún así, tienen que ejercitarse. Así que, nosotros tenemos esta mesa de tenis aquí. Y, por favor, vean la última fotografía. Este es nuestro pizarrón donde ponemos los boletines, las actividades, después de realizar los productos que hacemos con los pacientes. Pensamos que es muy útil. En la siguiente, me gustaría mostrarles los tipos de pacientes que tenemos aquí. los pacientes en el pabellón agudo pueden salirse de control y necesitan intervención inmediata. Así que, algunas veces llegan a nuestro hospital con muchos tipos de patologías como esquizofrenia, desorden bipolar, depresión mayor, alcoholismo y otros desórdenes. ¿Cuál es la tarea del terapeuta ocupacional en el área de agudos? Tenemos que hacer actividades de la vida diaria, evaluaciones, intervenciones con los pacientes. Tenemos que tener reuniones con el equipo de trabajo y actividades académicas. Aquí pueden ver cómo trabajamos en nuestro pabellón. Esta es la línea de tiempo y estas son las actividades. Como ustedes saben, los pacientes que viven en el pabellón agudo están en una etapa muy aguda. Así que, nuestra responsabilidad es tratar de mantener su vida lo más normal. así que, tenemos este itinerario. Así, la pregunta es, ¿quiénes son las personas que proveen estas actividades? Veamos el lado izquierdo. El terapeuta ocupacional, el psicólogo, trabajador social, enfermera, doctor y voluntario. La parte más importante es, el terapeuta ocupacional que provee el 90% de las actividades aquí. dentro de las actividades que utilizamos tenemos actividades dinámicas y actividades estáticas. El propósito de las actividades dinámicas son actividades de prensión gruesa, postura y actividades sociales. Dentro de la parte estática tenemos entrenar, habilidades de prensión fina, coordinación, función cognitiva y habilidades sociales. Ahora me gustaría hablarles acerca de una actividad especial que hacemos en nuestro hospital, dentro de las actividades dinámicas. Estos son los ejercicios matutinos. Son muy importantes aquí. Nosotros tenemos muchos tipos de ejercicios aquí. Por ejemplo, ejercicios con una toalla. Pueden ver la fotografía del lado derecho. Es un ejercicio tradicional en Asia. Aquí pueden extender sus brazos, sus manos, sus piernas, sus pies. Así que este tipo de movimientos algunas veces nos permiten mostrarles ejercicios por medio de videos musicales. Buscamos situaciones populares. Por ejemplo, un día les mostramos el video de Beyoncé o de Justin Bieber y les enseñamos que tienen que bailar como ellos. los pacientes se sienten bien y se sienten interesados. Dentro de las actividades estáticas podemos ver aquí algunos productos. Pueden ver estas casitas que son hechas por nuestros pacientes. Nosotros les damos el papel, las tijeras, les enseñamos y después ellos lo hacen por sí mismos. Otro tipo de actividades estáticas es el moldeado. Pueden ver del lado izquierdo que les enseñamos cómo hacer patos amarillos. Los patos amarillos son muy populares en Taiwán. Del lado derecho pueden ver otro tipo de pato y un oso. Estos son de una aplicación muy famosa en Taiwán que se llama Line. Casi todo el mundo en Taiwán conoce esta aplicación y casi todos conocen estas imágenes. Así que yo les digo a mis pacientes hoy vamos a hacer esta actividad. todos se sintieron muy felices porque están muy familiarizados con estas fotos. Esto los motiva a hacer las actividades. Les gusta estar familiarizados con esto. Algunas veces nosotros proveemos de actividades especiales como actividad dinámica más estática. por ejemplo el tema de esta actividad es el carnaval de Venecia. Así que nosotros hacemos una fiesta pero primero les digo a los pacientes hoy vamos a hacer nuestras propias máscaras así que tengo las máscaras como las pueden ver la de color blanco y tengo material especial como ven en la parte de abajo y les enseño cómo pueden hacer sus propias máscaras pueden ver el producto en la fotografía del lado derecho después de que terminamos nuestras máscaras después de que terminamos la parte estática entonces nos vamos hacia la parte dinámica así que vean por favor en la foto del lado izquierdo que le digo a los pacientes por favor pónganse sus máscaras y les enseño cómo bailar pueden ver que hay un hombre ahí que está parado en medio él es uno de nuestros internos yo lo invité a que se uniera a nuestra actividad para que le enseñara a los pacientes cómo bailar después de enseñarles y de practicar nosotros empezamos nuestra fiesta y pueden ver la foto del lado derecha es tiempo de show después de que terminamos nuestra fiesta y de que bailamos muchas veces tenemos una fotografía grupal como la foto que les estoy mostrando aquí después de esta actividad los pacientes están muy felices y están muy interesados se sienten muy útiles algunas veces hacemos otras actividades especiales por ejemplo hay un festival muy importante cada 7 de julio que se llama el atardecer séptimo de julio que lo llamamos en chino Qi Qi es un festival tradicional no solo en China también en todo Asia pueden ver que hay árboles y pedazos de papeles en los papeles se representan los deseos de las personas porque es un festival que tiene que ver con amor y bendiciones así que la gente escribirá sus deseos en los papeles y después pondrá estos papeles en los árboles así que ¿cómo puedo yo transferir este festival a nuestros pacientes agudos? primero hago un árbol como pueden ver en la foto del lado izquierdo hago el árbol lo pongo sobre este papel azul y después vean la foto de su lado derecho primero les explico a los pacientes que es Chi Chi que es este festival especial y les digo el propósito de este festival es hacer bendiciones hacia los demás es expresar nuestros sentimientos después de que les digo respecto al festival les pido a mis pacientes que escriban en estos papeles sus deseos como en la foto que ven también les digo cómo hacer esas pequeñas estrellas así que después de que terminamos estos papeles de los deseos y las estrellas les enseño cómo ponerlos en nuestro árbol y este es el producto de la actividad después de que terminamos les pedí a los pacientes que lo pusieran en nuestro pizarrón esta es otra actividad muy exitosa también tenemos la actividad de linternas es un festival tradicional en China y en Taiwán lo celebramos el 15 de enero por qué es tan importante este festival es un día para que la gente esté con sus familias pero nuestros pacientes viven en el pabellón de pacientes agudos así que no se pueden ir a su casa así que yo intenté de hacerlos felices y demostrarles cómo celebrar este festival en el pabellón de pacientes agudos les mostré cómo hacer las linternas vean por favor la foto del lado izquierdo les mostré cómo hacer la foto por ellos mismos y cómo hacer también una linterna voladora que está del lado derecho la linterna voladora es mucho más grande alrededor de un metro con siete centímetros pero como están en el pabellón les pido a los pacientes que hagan una pequeñita así que pueden ver que hay algunas escrituras en las linternas son bendiciones y buenos deseos este tipo de actividades nos hacen sentir felices y muy contentos la siguiente es una actividad especial de Halloween esta actividad la acabamos de tener hace un par de semanas como todos saben cuando se acerca el Halloween cada niño llevará una bolsa por el vecindario tocará a sus vecinos y les pedirá dulces así que en Halloween el 31 de octubre les enseño a los pacientes cómo hacer su propia bolsa pueden ver que les enseño cómo hacer la calabaza el esqueleto y el sombrero de la bruja y después de que hicimos esta bolsa les enseño a los pacientes que tienen que cantar después de hacer esta actividad todos los pacientes se sienten muy interesados y muy útiles la siguiente es las evaluaciones en el pabellón agudo tenemos que hacer evaluaciones por ejemplo pueden ver una evaluación de actividades motoras finas es como el pardue y algunas veces también hacemos test proyectivos pueden ver la foto del lado derecho este es un test muy famoso se llama la gente la casa y el árbol aquí le pedimos al paciente que dibujen una árbol una casa y a ellos representándose en el dibujo así que por ejemplo en este dibujo podemos ver que el paciente está deprimido porque no no dibujo nada en su casa representa que no quería comunicarse algunas veces nos entrevistamos con los pacientes de acuerdo a la información y a los resultados de la evaluación por ejemplo este es un test de completar la frase creo que en México deben tener una evaluación similar como ustedes pueden ver yo le pido a los pacientes que terminen cada frase por ejemplo yo soy bla 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 me gusta bla 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 así que nosotros podemos entrevistarlos por medio de los resultados de esta evaluación por ejemplo si alguien dice cuando yo era un niño mi mamá no me amaba podemos saber cuáles son los pensamientos profundos del paciente tenemos muchas reuniones en el pabellón de agudos tenemos reuniones matutinas una vez al día cada doctor tiene su propio su propia reunión de grupo cada semana los miembros son el doctor la enfermera terapeuta ocupacional trabajador social y la psicóloga o el psicólogo la responsabilidad del terapeuta ocupacional es mostrar los resultados y hablar respecto a la observación respecto a las actividades de rehabilitación en esta foto pueden ver nuestras reuniones también tenemos actividades académicas como leer libros artículos conferencias y también se hacen propuestas de investigación probablemente tu jefe aquí te pediría que hicieras una investigación cada día cada día se hacen más y más importantes las investigaciones la siguiente es el pabellón de pacientes crónicos nuestros pacientes crónicos es gente que se aleja de esta parte aguda pero que no pueden tomar su medicina a tiempo o cuidarse a sí mismos y bueno estos pacientes muchas veces tienen síndromes negativos las características en el pabellón agudo es muy similar al que tenemos en el pabellón de agudos la diferencia es la frecuencia por ejemplo en la parte aguda tenemos al paciente por meses pero aquí aquí vamos a los pacientes o cambiamos una cada tres meses creo que la gran diferencia es el tipo de actividades que proveemos lo más importante el propósito principal es mantener a los pacientes dentro de las funciones básicas así que en el pabellón crónico las actividades son mucho más sencillas también hacemos ejercicios matutinos igual que en la parte crónica pero los movimientos son mucho más fáciles y por favor vean las fotografías es muy importante las funciones cotidianas porque los pacientes pueden tener algunos síntomas negativos por ejemplo tal vez ellos no se quieren bañar todos los días o no quieren ejercitarse todos los días así que el terapeuta en el pabellón crónico tiene que mostrarles cómo mantener sus actividades cotidianas así que la actividad aquí es mucho más simple y fácil la siguiente área es cuidado de día aquí tenemos pacientes con potencial pero que no son lo suficientemente estables para regresar a la comunidad los pacientes que quieren unirse a estos pabellones de cuidado diurno necesitan estar estables en cuanto a su humor y a sus síntomas de manera similar la responsabilidad del terapeuta ocupacional aquí es similar la única diferencia es la frecuencia y las actividades que se proveen aquí proveemos diferentes actividades es diferente a los pacientes que están en el pabellón agudo por ejemplo pueden ver los alrededores en el pabellón agudo son mucho más simples no hay decoración pero en los pabellones de día pueden ver en la foto que hay más decoraciones es diferente pueden ver que esta es una máquina que registra el tiempo aquí los pacientes tienen que asistir de manera regular a las actividades así que tienen que ir al hospital cada día a tiempo como si fueran al trabajo así que tenemos estas máquinas que registran su entrada estas son algunas actividades que hacemos en los pabellones diurnos como mencioné antes como estos pacientes aquí son más estables que los pacientes en el pabellón agudo los terapeutas podemos utilizar más actividades y herramientas como tijeras o agujas desde luego muchas veces nosotros utilizamos también tijeras en el pabellón agudo pero tenemos mucho cuidado por ejemplo tenemos que contar cuántas tijeras tenemos al entrar al pabellón y tenemos que volver a revisarlo cuando dejamos el pabellón pero en el cuidado diurno nuestros pacientes no son tan peligrosos otra diferencia es aquí podemos incluir más voluntarios porque en los pabellones agudos los pacientes son muy sensibles probablemente peligrosos así que no es bueno aceptar muchos voluntarios para hacer las actividades pero en los hospitales de día es diferente nosotros tenemos más voluntarios y les mostramos qué actividades se pueden hacer por ejemplo yoga o algún otro tipo especial de actividad tenemos más actividades en el pabellón diurno por ejemplo aquí vemos el pastel lunar se come en el festival lunar así que cuando se acerca este festival lunar y los terapeutas trabajan en el pabellón diurno casi todos les mostramos a nuestros pacientes cómo hacer este pastel lunar y lo más interesante es que los pacientes en el pabellón diurno pueden estar por todo el hospital bajo la supervisión del terapeuta y ellos pueden vender sus productos y después este dinero al final de cada mes el terapeuta contará su dinero y le regresará este dinero al paciente hablemos de nuestro centro comunitario de rehabilitación la rehabilitación en estos centros va dirigido a pacientes que tienen potencial en cuanto a la rehabilitación que tienen estables sus síntomas y su humor que pueden venir de manera regular a nuestro centro y desde luego tienen que seguir las reglas la diferencia entre el cuidado diurno y nuestro centro comunitario es la función del paciente en el cuidado diurno las funciones del paciente no son lo suficientemente buenas para trabajar pero los pacientes que son transferidos a nuestros centros comunitarios pueden trabajar tienen la capacidad de poder trabajar todo el día la responsabilidad del terapeuta en nuestros centros comunitarios son muy interesantes tenemos más opciones que en cualquier otra área por ejemplo los terapeutas aquí tenemos que hacer rehabilitación laboral por ejemplo algunos pacientes pueden trabajar en la cocina así que cada día ellos hacen el lunch para otros pacientes en el centro o algunos pacientes pueden entregar flores a algunos clientes creo que es una es una forma de rehabilitar la parte laboral muy interesante la que tenemos en Taiwán primero tenemos que enseñarle a los pacientes cómo hacer estos ramos de flores y después de que hacemos estos arreglos ellos tienen que entregar las flores por sí mismos ellos tienen que tratar de revisar la lista y de memorizar el camino así que esto es un poco difícil pero los pacientes que pueden hacer este tipo de rehabilitación deben ser pacientes con funciones muy altas algunos otros pacientes pueden ser adaptados a hacer actividades de aseo estas actividades de lavado o de aseo son las más fáciles para que puedan ser desempeñadas por los pacientes porque los pasos son muy pocos y son muy fáciles de aprender por ejemplo aquí pueden ver en estas fotos una estación de autobuses así que les enseñamos a los pacientes cómo lavar los autobuses por sí mismos la otra actividad importante para el terapeuta en la comunidad es que tenemos que combinar a los pacientes con la comunidad como todos saben hasta ahora mucha gente tiene estigmas respecto a los pacientes psiquiátricos así que el trabajo del terapeuta ocupacional en comunidad es tratar de cambiar estos pensamientos tratar de cambiar estas ideas así que tenemos que unir a la comunidad con nuestros pacientes por ejemplo hace un par de semanas llevamos a nuestros pacientes a una carrera que fue hecha por una secundaria algunos pacientes que no podían correr que no eran capaces de hacer la carrera se quedaron al lado de las líneas del maratón y estaban haciendo porras a los que corrían a los estudiantes y a los pacientes así que dentro de esta carrera creo que los estudiantes ni siquiera se dieron cuenta cuáles eran los pacientes y de hecho nosotros hemos ido a esta actividad muchas veces y después de muchas veces de asistir nosotros nos dimos cuenta de que los pensamientos de los estudiantes han cambiado ellos pueden aceptar a nuestros pacientes psiquiátricos y ellos entienden que viven en la comunidad esta es una actividad y una experiencia muy exitosa así también tenemos que comunicar esta información a los familiares nosotros tenemos conferencias cada año en esta conferencia les mostramos a los familiares los productos de los pacientes y ellos nuestros pacientes pueden expresar sus sentimientos con sus familiares creo que ser un terapeuta ocupacional trabajando en la comunidad involucra la comunicación con los familiares y amigos así nosotros podemos demostrar qué tenemos en el hospital aquí tenemos menos ayuda tenemos tal vez solo un trabajador social tal vez solo una enfermera así que la comunicación con los pacientes con los amigos y con los familiares es muy importante así podemos hablar del estatus del paciente finalmente me gustaría hablarles del futuro de la terapia ocupacional de Taiwán desde mi opinión La terapia ocupacional en Taiwán está trabajando fuerte en promover el trabajo del terapeuta ocupacional en la comunidad les acabo de hablar un poco de la terapia dentro de la comunidad creo que la gente aquí en Taiwán aún tiene muchas ideas incorrectas acerca de los pacientes psiquiátricos así que tenemos que trabajar más y más fuerte para poder promover y para poder cambiar estas malas ideas respecto a nuestros pacientes el trabajo y las prácticas en comunidad necesitan estar incluidas dentro de esta cuarta área desde la parte académica por parte de nuestra asociación hemos tenido mucha motivación para hacer trabajos de investigación y presentarlo en conferencias creo que es una buena iniciativa que nuestra asociación nos ha propuesto en los últimos años así que tal vez ustedes escuchen más y más de la terapia ocupacional en Taiwán en los siguientes años porque como ustedes saben Taiwán no tiene un poder tan internacional a nivel de la sociedad pero creo que si utilizamos nuestra profesión para hacer que Taiwán sea conocido a nivel mundial es muy importante para nosotros muchas gracias por escucharme si tienen alguna pregunta o idea que quieran compartir conmigo por favor contáctenme en el correo les contestaré lo más pronto gracias y